Ya sabemos lo que es Argentina, ya sabemos lo que es Brasil, hoy no quiero decir nada de esto. Hoy quiero darle la gracia, muchachos. Quiero darle la gracia por estos 45 días. Si lo dije el día de mi cumpleaños, son un grupo espectacular, un grupo hermoso, y lo disfruté muchísimo. 45 días donde no nos quejamos de los viajes, de la comida, de los hoteles, de las canchas, de nada, muchachos. 45 días sin ver nuestra familia, muchachos. 45 días. El Dibu, el Dibu fue papá, fue papá y no pudo ver la hija todavía. No pudo hacer papá, el chino igual. Lo vio un ratito nomás, todo un ratito nomás, muchachos. ¿Y todo por qué? Por esto, por este momento. Porque teníamos un objetivo, muchachos. Teníamos un objetivo y estamos un pasito a conseguirlo. A un pasito. ¿Y sabe qué es lo mejor de todo? Que depende de nosotros. Depende de nosotros ganar esta copa. Así que por eso, ahora vamos a salir, vamos a levantar esa copa y la vamos a llevar para Argentina para disfrutar. Con nuestra familia, con nuestros amigos, la gente que bancó siempre argentino. Lo último, con esto termino. No existe la casualidad de muchachos. ¿Sabes qué? Esta copa se tenía que jugar en la Argentina. Y Dios la trajo acá. Dios la trajo acá para que la levantemos en el maracaná, muchachos. Para que sea valiente para todo. Así que salgamos confiados y tranquilos. Que esta la vamos a llevar para casa. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!